Eh, mire, jefa, está bien chida la peli. ¿Eh? Jefa, no me está escuchando. Malas be like. Uy, pues. Bueno, creo que tengo que llorar. Ya calla su chambosa, niña. Oye, ya deja ver la película. Cállate, tú eres adoptado. Ay, no chingues, se me cayó la botella. A ver, con permiso, con permiso, con permiso. Chingada madre, no lo encuentro. Bueno, tocó prender la linterna. Eh, no mames. Ala, ¿entonces el tercer robot es el de la primera película? Sí, mon, ¿a poco no está chido? Sí, oye, ¿pero de qué trataba la primera película? Eh, según yo, era cuando el científico diseñó los primeros robots. Oye, ¿y por qué mi mamá me echó de la casa? Ah, pues seguramente... ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué la luz se puede comportar como onda y como partícula a la vez? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Necesito respuestas ahorita mismo. ¡Aplacate!